En Puebla, un bebé que nació prematuro fue dado por muerto y pasó seis horas en el congelador de la morgue del hospital. Sin embargo, al llegar a la funeraria, estos se dieron cuenta de que aún estaba con vida. Este bebé recién nacido pasó por lo menos seis horas en el frigorífico para cadáveres del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Margarita en Puebla luego de que lo creyeran muerto. La dependencia informó mediante un comunicado que el bebé fue prematuro y que al nacer se le aplicaron los protocolos para ese tipo de partos. El recién nacido no tuvo signos vitales, por lo que se certificó el fallecimiento. El IMSS fue el que informó que al entregar el cuerpo a los familiares, tanto estos como el personal médico de la funeraria se percataron de que estaba vivo. Se dio atención médica de inmediato en el lugar para que después se trasladara a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General, zona número 20. Santiago Albino Hernández, padre del bebé declarado muerto y hallado con vida en el mortuorio de la Margarita del IMSS, reporta que su hijo está estable y considera un milagro que siga con vida. Aquí sus palabras. Nació, estaba vivo, pero no iba a aguantar para poder sobrevivir porque ya que el niño era de muy pequeña edad, muy pequeñas semanas de gestación y pues no puedo hablar más de lo que no debo. ¿Y qué le han dicho actualmente en el Seguro Social, señor? Pues ahorita se mantiene estable mi bebé, mi esposa está en recuperación también y pues ahorita voy a recibir informes para ver cómo va evolucionando mi bebé estas 22 horas que ya han pasado. ¿Fue un milagro? Un milagro de Dios, yo creo que pues sí, Dios existe y pues este, pues sí. Yo creo que fue un milagro que... Si te gustó la información, comenta, comparte y sígueme en mis redes sociales.